El Bazar de las Ideas Con Silvio Huberman Y Diego Huberman Muy bien, segunda parte entonces Dicen que nunca segunda parte y fueron buenas Vamos a hacer lo posible Para que no contradecidas No, 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 no 20767776 Nos vamos acomodando Hoy Pedimos ciertas contemplaciones Y sí, sí Porque el vaca que cambia Querencia se atrasa en la aparición Todo nuevo eso Hoy venido Me gusta, me gusta cuando trae Estuve leyendo anoche literatura gauchesca Bueno En un instante entonces El diálogo con Santiago Bilinkis Ya anunciamos que mañana Lo vamos a tener al ingeniero Pablo Lázaro En una conferencia imperdible En la Universidad Nacional de Mar del Plata Sí, porque lo interesante de Lázaro además Es que es sumamente didáctico Totalmente Entonces va a hablar de temas Que son absolutamente cotidianos Para las personas que Digamos, para un usuario común No es una exposición enroscada No es una exposición enroscada En la especificidad Sino es un diálogo absolutamente franco y llano Sobre casos concretos Explicados para el público Y hoy en los minutos finales De El Bazar de las Ideas Como todos los días Un cuento Nos vamos a despedir con un cuento Hoy nos traemos un cuento De Abelardo Castillo Nada menos Un cuento maravilloso De Abelardo Castillo Pero ahora Santiago Bilinkis En El Bazar de las Ideas Por Demo Radiovisual En El Bazar de las Ideas La entrevista de hoy Santiago Bilinkis Es emprendedor y tecnólogo Escribió el libro Pasaje al Futuro Es cofundador de OfficeNet Restaurando y Quasar El organizador de TED por Río de la Plata Y columnista de Radio y Medios Gráficos El Día de Teléfono Buen día Santiago ¿Qué tal Silvio? ¿Cómo estás? Buen día Bien, buen día Gracias por atendernos Por favor, un gusto Santiago ¿Llegó el futuro? Mira En definitiva Hay una frase que a mí me gusta mucho Que es que el futuro ya llegó Pero está mal repartido ¿No? O sea Porque lo que tenemos es un mundo Donde conviven cosas Que parecen ciencia ficción Con un mundo donde también Persisten Un nivel de desigualdad absurdo Y no se han solucionado problemas Que son muy elementales y básicos O sea, muere gente Por causas evitables Y de repente podemos Mandar una sonda a Marte Ese creo que es un poco El contraste del momento En el que vivimos ¿Y qué sabemos De este futuro presente? ¿Y del futuro futuro? Mira Mira, en definitiva Las cosas que pasan cotidianamente A nivel tecnología Como decías Son asombrosas Y te diría Quizás lo más impactante Por lo menos De este último año Para mí Son los avances En inteligencia artificial ¿No? Algo que por ahí empieza Hasta hace poco Era un tema desconocido Y ahora empieza A aparecer mencionado En muchos lados Pero la mayoría de la gente Tal vez no termina De entender Que es esto De que una computadora Entre comillas Puede ser inteligente Y cómo eso afecta Su vida Pero en definitiva Todos estos cambios Tecnológicos Están empezando Y van a seguir Transformando nuestra vida De maneras muy profundas ¿Cómo pensás Que va a ser La vida nuestra El año que viene Dentro de 5 años? Mira Yo creo que El cambio más grande Que viene Es este que te decía ¿No? O sea Que las máquinas Reemplacen trabajo humano No es algo nuevo ¿No? Hace 100 años Los humanos Básicamente Hacíamos trabajo físico La tierra se araba Arrastrando los arados O lo sumo Con la ayuda De una mula Hay una frase Que se usa todavía Bueno En nuestra generación Los chicos Ya no la conocerán Pero cuando uno habla De una tarea Así físicamente Agotadora Se dice Hombrear bolsas En el puerto ¿No? Y eso viene De que los barcos Se descargaban Sobre los hombros De personas Y obviamente Después con la introducción De maquinaria Ya sea grúas En el puerto O sembradoras Cosechadoras Y todo eso Todos esos trabajos humanos Más físicos Incluso los más De trabajo manual Los más rutinarios Ensemblaje En las fábricas Todo eso ha ido siendo Reemplazado por máquinas Y hoy en día La mayoría de las personas Trabajamos con la cabeza O sea Usamos mucho menos El cuerpo Y más la cabeza Pero la novedad Que se viene Y que va a transformar Mucho nuestra vida En los próximos años Es que las computadoras Están por primera vez Empezando a poder Reemplazar tareas De las que hacemos Con la cabeza Y eso es lo que va A cambiar Muy fuertemente Nuestro lugar En el mundo del trabajo Correcto ¿Y qué capacitación Tenemos que tener Para poder acceder Pacíficamente A ese mundo nuevo? Bueno, ese es quizá Uno de los problemas Más grandes ¿No? Porque en definitiva El sistema educativo Está diseñado Para ir introduciendo A los chicos De a poco En el mundo adulto Pero no está diseñado Para darles nuevas habilidades A la población adulta De alguna manera Nosotros sentimos Que uno estudia Cuando es chico Y después cuando es grande Ya no tiene que seguir aprendiendo O aprende un poquito De la experiencia cotidiana Pero no No tiene que estudiar Y se viene realmente Un cambio tan profundo En el cual Los adultos Vamos a necesitar Habilidades tan distintas Que si no encontramos Algún modelo Que haga compatible Que los adultos Sigamos aprendiendo Durante toda la vida Va a ser complicado De algún modo Tenemos que volver A hacer a los adultos Parte del sistema educativo Yo recuerdo un reportaje Que le hice hace algunos años Al expresidente de Uruguay A Julio María Sanguinetti Creo que estaba En su segunda gestión Y le pregunté Cómo hacía Uruguay Para insertarse en el mundo Y me dijo No podemos competir con nadie Salvo Con nuestra cabeza Y nuestras inteligencias Lo que podemos exportar Es inteligencia Y hoy me parece Que ese concepto De hace ya Más de 20 años Hoy tiene Hoy tiene una vigencia Muy plena Muy plena Pero a la vez Relativizada En esto que te decía Gradualmente relativizada Que es que La inteligencia Va a ir dejando De ser Un monopolio Digamos Un atributo exclusivo De los humanos Y va a empezar A ser también En muchos aspectos Un atributo Propio de las computadoras Y qué país Tenga mejores sistemas De inteligencia artificial Quizás se vuelva Más importante Que la inteligencia O el talento De los individuos Entonces Para mí la clave Digamos Va a estar En el mix ¿No? Cómo uno pueda Porque si Los humanos Queremos competir En inteligencia Con las computadoras Probablemente En unos años Perdamos Como en la guerra Pero El secreto Es no competir O sea Esto no se trata De ver Quién es mejor Sino cómo Integramos El aporte Que las computadoras Puedan hacer A nuestra propia Inteligencia Y a nuestra propia Sensibilidad Y humanidad Entonces Yo creo que Los países Que ganen En el futuro No van a ser Los más inteligentes Van a ser Los que mejor Armonicen Y jueguen En equipo Entre personas Y máquinas Para salir De Bradbury Y ir a algún Ejemplo Cotidiano Inteligencia artificial Por ejemplo Sería La computadora Que le gana Al ajedrez A un campeón mundial ¿No es cierto? Claro Pero esos son los aspectos Menos interesantes Digo Que se yo En el momento Fue muy impactante ¿No? Porque uno creía Que el ajedrez Era el epítome De la inteligencia humana Y que jamás Una computadora Iba a poder hacer Mejor eso Que nosotros Pero el ajedrez Al final del día Es algo que Detrás Tiene Tiene cálculo ¿No? Tiene análisis De jugadas Y que una computadora Puede hacer eso Mejor que nosotros A esta altura Ya no nos sorprende Las aplicaciones Más interesantes Son cosas donde Lo que está detrás No parece ser cálculo Te pongo un ejemplo Hoy en día Vos tenés Inteligencias artificiales Que analizando Estudios médicos Puede identificar De una tomografía O de una resonancia Si una persona Tiene cáncer Con muchísima Más precisión Que un oncólogo O un médico humano También una computadora Puede hoy Teniendo en cuenta Todos los parámetros De salud Y genéticos De un paciente Indicar un tratamiento Personalizado De esa variedad De cáncer Distinto para cada persona De una manera Que tampoco podría Hacerlo un ser humano Pero a la vez Aún cuando las computadoras Y seguirán mejorando Y cada vez Será más grande La brecha Entre cuán buena Es una computadora Diagnosticando enfermedades Indicando tratamientos Respecto de un humano Eso no quiere decir Que los médicos Vayan a desaparecer Porque siempre vas a querer Si te tienen que dar Una mala noticia De salud Siempre vas a querer Que te lo diga Una persona A que te salga Un ticket impreso De una máquina Que te diga Billink Y le quedan Seis meses de vida Hay algo De la conexión Humana Con el otro Que siempre va a ser necesario Lo que pasa Es que eso cambia Mucho la profesión médica Porque muchos médicos Porque muchos médicos Desde su posición De saber Y la enorme asimetría De conocimiento Entre el médico Y el paciente Han perdido mucho De esa cosa más humana Y en definitiva Y en definitiva Y en definitiva El conocimiento médico En sí mismo Va a venir de la máquina Lo que nunca va a venir De la máquina Es esa posibilidad De escuchar al paciente De saber Cómo Darle la información Para que pueda Sobrellevar Psíquicamente Una mala noticia O los desafíos De seguir un tratamiento Que provoque Mucho malestar Entonces Me parece Que es un lindo ejemplo O sea El médico Que no quiera Usar computadoras Para apoyarse Yo creo que se va a quedar Sin pacientes En algunos años Pero a la vez Eso no quiere decir Que no vaya a haber médicos Va a haber médicos Que van a hacer Un trabajo distinto Al que hacen los médicos hoy Este es un tema Que finalmente Es de muy fuerte Reducción de costos Sí y no Digamos Porque de nuevo Personas va a seguir Habiendo Haciendo Esta parte De contacto Con las otras personas O sea Si usamos La inteligencia artificial Para prescindir De las personas En el fondo Baja el gasto De sueldos Pero suben Los montos de inversión Porque desarrollar Estas Inteligencias artificiales De todos modos También requiere Mucha suma de dinero Cambia de alguna manera Como es la introducción De capital Como cuando compras Una máquina Tenés que hacer Una inversión Muy grande La vas amortizando En el tiempo Y por ahí Esa máquina Te produce Un ahorro De salarios Pero yo creo Que el camino Más interesante No es tratar De usar la tecnología Para reemplazar Seres humanos Y bajar costos Creo que el camino Más interesante Es integrar A los humanos Y la tecnología Para tener Cosas muchísimo Más potentes De las que tenemos hoy Claro Lo que pasa Es que Digamos En el inconsciente Colectivo Están las consecuencias De las revoluciones Industriales Que nos precedieron ¿No? Sí Pero a la vez Si te fijás Cada cambio En el mundo Del trabajo Sea El paso Del campo A la ciudad O de la fábrica A la oficina Cada vez estuvimos mejor O sea Los trabajos de hoy Aún los trabajos Más básicos Son mucho mejores Que cuando estabas Metido en una fábrica Todo el día Sin una silla Trabajando turnos De 12 horas Y haciendo una tarea Completamente monótona Repetitiva Digamos Todavía subsisten Algunos trabajos Muy básicos Te diría Por ejemplo Hay toda una discusión Respecto de De las cabinas de peaje ¿No? Que es un trabajo Que obviamente Podría haber sido Automatizado Hace muchísimo Debería haber sido Automatizado Hace muchísimo Y la razón Por la que subsiste Es que los trabajadores De cabinas de peaje Están fuertemente Sindicalizados Y cualquier Cambio que quieras hacer Que elimine esos trabajos Se arma un despelote Pero vos fíjate Que un trabajo Que implica Que una persona Esté Muchísimas horas al día Encerrada en un cubículo De uno por uno Sin interactuar con nadie Más que entregando Y agarrando billetes Expuesto a las inclementidades Del tiempo Porque muchas no tienen Calefacción en invierno O aire acondicionado En verano O sea Es completamente inhumano Entonces Lo que a mí me parece Muy importante Es que uno no puede Desentenderse de esa gente Listo Automaticémoslo Si que se joroben Pero tampoco tiene sentido Sostener una persona En un trabajo inhumano Porque no nos hacemos cargo De buscarle otro Entonces Yo creo que hay ciertas profesiones Que debiéramos ponernos Como misión Que desaparezcan Pero sin desentendernos De la gente que las realiza Y tratando de encontrarles Un lugar mejor El banco Acaba de aparecer Un banco virtual Y se dice que vienen Uno o dos más Es decir Un banco Prácticamente Sin oficinas Ni empleados Bueno pero ese cambio Ya ocurrió Cuando nosotros éramos chicos El banco Era una sucursal De banco Era un lugar muy grande Donde esencialmente Tenías una larguísima Hilera de cajas Y un montón de gente Haciendo filas Apareció el cajero automático Apareció el cajero automático Y sobre todo El home banking La banca por internet Entonces vos Vos ibas a las sucursales Y tenés Máximo tres cajas Y en general No están funcionando las tres Tienen dos Habilitadas Y hay un poquito de fila Porque ponen nada más Que dos cajeros Pero la cantidad de gente Que va a las sucursales Respecto de hace años Es muchísimo menor Y en definitiva La sucursal Se convirtió en un lugar Más espacioso Donde tenés oficiales De cuenta Para atender a los clientes Más este Que tienen cuentas Premium O a las empresas Y en definitiva Es un proceso Que cuando ocurre Muy gradualmente Por ahí ni te das cuenta Que ocurrió Y cuando ves La foto de hace Veinte años Y la foto de ahora Decís Uy, ¿dónde están Todos los cajeros? ¿Cuáles son los oficios Y las profesiones Que pensás Que se reconvertirán Primero En esta Tendencia Que ya obviamente Comenzó Y es imparable? Bueno, obviamente Cuanto más básica Sea la tarea Más reemplazable Se vuelve, ¿no? Una de las cosas Muy discutidas Por ejemplo Cuando uno Mira los análisis Que se hacen Respecto de cuáles Son las profesiones Más amenazadas Por la automatización En general Se habla mucho Por ejemplo De la venta telefónica Los telemarketers Y en realidad Si alguna vez Te ha pasado Tener que llamar A un call center De estos que te atiendan Porque tuviste algún problema Con alguna empresa O mismo Los que te llaman Para venderte En realidad Parece que Por la manera Que los hacen Trabajar A estas personas Parece que no fueran Personas Es casi Es totalmente mecánico Lo único que hacen Es ponerte excusas Están entrenados Para repetir Un discurso Que otro les escribe Que en general Tiene más que ver Con evitar Solucionar el problema Que con resolverlo Y si es Este de venta Para repetirte Una y otra vez Que compres algo Que no necesitas Si los telemarketers Llegan a desaparecer No va a ser Por culpa de las máquinas Va a ser Por culpa nuestra Porque estamos Desaprovechando La humanidad De esas personas En definitiva Cuando te toca Llamar a No sé A una de esas empresas Porque tenés Un problema De servicio Con algo Y te empiezan Con ese menú Si usted es cliente No sé qué Marque uno Todos empezamos A buscar En general Probamos el cero Porque todos Queremos hablar Con una persona No queremos Una máquina Que nos atienda El problema Es que en general Cuando llegas A la persona Te decepciona Porque lo que Esa persona Te hace Es no resolver El problema Contestarte Con evasivas A veces Cortarte la llamada Ahora El desafío Que tenemos Es poner personas En esos lugares Que le resuelvan La solución De la vida A las otras personas Si eso Podemos hacerlo Vos fijate Que es así Siempre preferimos Que nos atienda Una persona Antes que una máquina Hay por ejemplo Profesiones Como la de Escribano Que fundamentalmente Consiste en dar fe Que es una especie De institución colonial ¿No? Si Yo justo escribí Una nota En mi columna De la nación Hace un mes atrás Sobre blockchain Y en realidad Contaba que es Mucho más profundo Que eso Porque En el mundo Predigital Vos tenías Una necesidad Muy grande De registrar Datos De la gente Quien es dueño De que departamento Quien es dueño De que auto Como te llamas Que día naciste Con quien te casaste Que hijos tuviste Y todos esos registros Básicamente se ocupaba El estado De hacerlo ¿No? El registro De las personas Registro de la propiedad Automotor Registro de la propiedad Inmueble Y esos registros Esas bases de datos Eran muy difíciles de acceder Pero esta vez Que querías obtener Un estudio de dominio De que se yo Era un trámite larguísimo A pesar de que Una búsqueda En una base de datos Si fuera digital Se hace instantáneamente Y gratis ¿No? Después Para de alguna manera Facilitar Los intercambios Entre personas El estado dice Bueno Para que no me vengas A preguntar cada vez Te voy a dar un papelito El título del auto O el título de propiedad De tu casa O el DNI O el registro de conducir Que de alguna manera Evita que tengas que venir A la base de datos Acá dice Lo emite el estado Yo te garantizo Que este tipo Es quien dice ser O que está habilitado Para conducir autos De tal característica Y eso simplifica un poco Pero una vez más Cuando vos salís Del país Por ejemplo Para otro país Validar la identidad Por un pedacito De plástico Que no pueden saber Si es verdadero Si es trucho Vulnerar las bases De datos del estado Es difícil Pero falsificar documentos No tanto Y eso es lo que viene A resolver el blockchain El blockchain Es una base de datos Global De acceso instantáneo Desde cualquier parte Del mundo Y prácticamente gratuita En la cual Podríamos registrar Globalmente Todos estos datos Y ser verificables Por cualquier persona De manera instantánea Y sin costo Esto no solo Elimina la necesidad Del escribano Que a esta altura Es francamente absurda De alguna manera Descentraliza Y vuelve mucho más fácil Y accesible Todo registro De propiedad O de identidad O de cualquier otra característica Que hasta acá Hacían los estados 7.000 millones de personas Habitan el mundo ¿No? Si, 7.000 millones Y que para una base de datos No es nada ¿No? O sea, a la vez Es un volumen de información Perfectamente manejable Por los sistemas actuales Y hoy Absurdamente En la era digital La mayoría de esas bases de datos Siguen siendo Complicadísimas de acceder Y como vos decías Tenés un escribano Que simplemente está ahí Para decir que vos sos vos Porque le mostraste el DNI En el fondo es descabellado Se va entonces En el mediano o largo plazo A una suerte de gobierno mundial ¿No? Hay una serie de cambios Filosóficos en el medio Muy profundos ¿No? No sé a dónde vamos a ir O sea, yo creo que hay fuerzas Divergentes ¿No? Porque por un lado Tenés ciertas plataformas Como puede ser Blockchain, Bitcoin Como otras criptomonedas Que favorecen la integración Y la unificación mundial Y también tenés una resistencia Bestial de los gobiernos Que no quieren ceder su poder O su control territorial O sea, para un Estado Por ejemplo Que, o sea, Bitcoin Es desconcertante A mí me daba mucha gracia En un momento El número uno mundial De JP Morgan Salió a decir Que a Bitcoin Bitcoin había que prohibirlo ¿No? ¿Y a quién le vas a imponer La prohibición? Si Bitcoin no está en ningún lado No es de nadie Nadie está a cargo De la emisión de los Bitcoins Entonces Son nuevas maneras De funcionar Que de alguna manera Desafían la lógica Con la que pensamos Los problemas actuales Vos querés prohibir Y no tenés manera De hacer que desaparezca Contadores y abogados También están en esa actualización Absolutamente Yo creo que no hay ninguna profesión Que quede completamente por fuera La de los psicólogos ¿Eh? La de los psicólogos Bueno, más o menos Hoy, por ejemplo Tenés sistemas de inteligencia artificial Entrenándose para Digamos, una especie De máquinas de chat Pero entrenándose Para detectar Estados emocionales Una de las aplicaciones Que se está haciendo De esto Es analizando el discurso En redes sociales Para detectar E intervenir En personas Que puedan estar mostrando Tendencias suicidas Por ejemplo Y hoy en día Hay computadoras Que pueden predecir Si una persona está Con posibilidad De cometer suicidio Mucho mejor Que un ser humano Bien Quiere decir Que estamos entrando A un mundo fascinante Y todos los días Damos pasos Indadvertidos Completamente Y después Muchas veces Es un poco como que Al ser el progreso Un chiquitín Como pasa con los hijos ¿No? Vos no los ves crecer Porque los ves todos los días Ahora Con los hijos de los amigos Por ahí no los viste un año Los ves al año siguiente Y no podés creer Lo que cambiaron De algún modo Estamos todos metidos En nuestra realidad Y no apreciamos Estos cambios Que van ocurriendo De a poquito cada día Pero cuando de repente Ves una foto De hace dos años Decís Uy, no puedo creer Lo que cambiaron las cosas Un fuerte abrazo Santiago y muchas gracias Un placer Silvio Que estén muy bien Igualmente Gracias Gracias Hasta luego Santiago Vilinkis Es emprendedor Es tecnólogo Es autor del libro Pasaje al futuro Confundo OfficeNet Restaurando Y Quasar Es el organizador De TED Por Río de la Plata Es columnista De radio Y de televisión Con Santiago Vilinkis Acabamos de dialogar Aquí En el Bazar De las Ideas FED De las Ideas Gracias por ver el video.